Bien, continuamos aquí en Ascensión Buena Cantar, le tocó la tarea difícil por ahí, romper el hielo, fue una de las que abrió el festival Alma Romero, bueno Alma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy linda noche, la verdad que me encantó, que me dieran un tiempo, porque hubo muchos artistas muy lindos y que me hicieran un tiempito ahí para abrir un orgullo, la verdad, me llena de alegría. Bien, ¿primera vez en este festival tan importante en la región? Sí, 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 ya había cantado en este escenario, pero en el festival es la primera vez que canto, pero bueno, sí, ya cantaba hace mucho acá. Bien, ¿cuál es tu estilo musical Alma? Por ahora, folclore, pero la verdad, bueno, ya, como digo, canto de hace muy, de mucho, de muy chica, entonces, bueno, me gusta probar con todos los géneros, la verdad, pero ahora por folclore. Bien, así que un joven talento con gran proyección para el futuro y bueno, seguramente muy contenta de haber participado de este festival, este festival que se organizó en tan poco tiempo, por ciertas circunstancias, ¿no? Pero bueno, te tocó comenzarlo, abrir, romper el hielo, es, ¿cómo te sentiste sobre el escenario? Y la verdad, muy nerviosa, a mí me cuesta mucho hablar en el escenario, pero, bueno, la verdad... Hablás poco y cantás mucho. Hola, sí, sí, hablo poco, hablo poco, pero me encanta estar arriba del escenario, ver nuevas caras acá también, la verdad, muy lindo. Alma, bueno, si alguien te quiere escuchar, ¿tenés alguna plataforma por ahí donde pueda ingresar para escucharte? No, no, podría empezar por algo así, Instagram, TikTok, viste, que está muy de moda ahora, pero por ahora no subo nada. Bueno, así que bueno, el que se lo perdió, se lo perdió, pero seguramente te va a ver muy pronto en algún escenario también de la región. Sí, sí, había muy poquita gente al principio porque empezamos muy temprano, antes de las 9, pero bueno, bailaron ahí, estuvieron bailando un poco. Felicidades y bueno, a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias.